Bienvenidos a nuestra última emisión del día. La gobernación del Valle del Cauca reubicará a 120 familias afectadas por las lluvias en el municipio de Dagua. Por otro lado, mañana jueves 10 de noviembre se realizará la 11ª gala departamental a las 7 de la noche en la Sala Beethoven de Bellas Artes. 120 familias en el municipio de Dagua que quedaron damnificadas por cuenta de la temporada de lluvias se han atendido por el gobierno departamental y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Vamos a comprometernos a través de la Unidad de Riesgo y la Gobernación del Valle a proveer a las familias de mercados y a toda la necesidad alimentaria que haya durante este tiempo mientras procedemos a arreglar las vías. Hay familias que resultaron afectadas por el río Dagua, también en algunas quebradas aledañas. De igual manera, en la falla que ha presentado la vía principal, hay familias que deben reubicarse. Con el municipio vamos a unir esfuerzos a fin de que estas familias tengan una posibilidad digna de primero una relocalización transitoria con la subvención de arrendamientos, la entrega de ayudas humanitarias y continuar así un proceso de relocalización definitiva de estas familias en zonas seguras, en zonas donde la vida y la integridad de las mismas no corran riesgo como hasta ahora ha venido siendo. La Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle continúa haciéndole seguimiento a los 29 municipios que actualmente se encuentran en alerta, 13 en roja, 4 en naranja y 12 en amarilla. La Asamblea Departamental le dio el sí en primer debate al presupuesto 2023 de la Gobernación del Valle, con el que se garantizarán los recursos para la ejecución de programas y proyectos que beneficiarán a los vallecaucanos. Le hemos dado la discusión pertinente y necesaria por más de 15 días presupuesto del departamento del Valle del Cauca, que finalmente fue aforado en 2 billones 992 mil millones de pesos por un ajuste que se hizo por parte del gobierno. Hoy ha sido aprobado en primer debate. Los gastos de funcionamiento son 685 mil, el servicio a la deuda son 148 mil millones de pesos y tenemos un gran presupuesto de inversiones por 2.091, es decir, la composición del presupuesto nos dice que tenemos casi el 72% para inversión. Con la asignación del presupuesto, el gobierno departamental contará con los recursos que le permitirán al final de su último año de gobierno el alcance de las metas del Plan de Desarrollo Valle Invencible 2020-2023. No hubo modificaciones de las metas del Plan de Desarrollo, así tuvimos pandemia, así hayamos tenido un paro social, nos mantuvimos con las metas del Plan de Desarrollo desde el comienzo. Estos recursos van a la salud de los vallecaucanos, van a la educación y van a garantizar la infraestructura de los servicios públicos para generar el desarrollo social y económico del Valle del Cauca. Estos recursos se suman a los 69 mil millones de pesos aprobados en las vigencias futuras, con las que se ejecutarán proyectos de inversión social para los vallecaucanos. De la mano de autoridades electorales y civiles del departamento, además de representantes de la fuerza pública, la gobernación lideró la primera reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral del Valle de cara a iniciar los preparativos para las votaciones locales de octubre del 2023. Acabamos de llevar a cabo, junto con la Registraduría, Policía, Ejército, Migración y demás autoridades que hacen parte de la Comisión de Seguimiento Electoral, nuestra primera sesión. En ella revisamos la división política y la ubicación de los puestos de votación, que en el departamento del Valle del Cauca ascienden a más de 1.125 puestos de votación. La Registraduría Nacional invitó a los vallecaucanos y extranjeros residentes en la región interesados en participar en los comicios del 29 de octubre del 2023 a que inscriban sus documentos de identidad, especialmente si han cambiado de domicilio en el último año. Dejamos claro que en ese momento hay inscripción de cédulas de ciudadanía, tanto para colombianos como para aquellos extranjeros que residen en territorio colombiano, para que ejerzan su derecho al voto. En el caso de los colombianos, para consejo, alcaldía, gobernación, juntas de acción comunal y diputados. Y en el caso de extranjeros, solamente para JAL, consejo y alcaldías. Mañana jueves 10 de noviembre en la Sala Beethoven de Bellas Artes resonarán las trompetas al ritmo de la música española con la decimoprimera gala de la banda departamental del Valle, que tendrá como invitado especial al maestro Fran Rivero. Se trata entonces de la reunión de diferentes obras, de diferentes compositores que nos permiten apreciar el gran despliegue técnico, expresivo, musical que tiene este portentoso instrumento que es la trompeta. Y claro, con la interpretación también muy destacada de nuestro invitado Fran Rivero. La banda departamental los espera, les invita muy especialmente a este concierto para que viviremos alrededor de la música. Este músico, docente y compositor ha compartido escenario con trompetistas de talla internacional, tocando junto a grandes artistas como Chucho Valdés, Paquito de Rivera y Jorge Pardo. También grabó junto a la banda sinfónica de Sevilla varias piezas inéditas. Es un repertorio bastante variado, que va desde música clásica hasta música moderna, incluso algunas sorpresas de música popular, música latina en este caso. Y bueno, vamos a tener varias obras, en este caso una obra dúo y otra con tres trompetistas invitados de acá, de Cali. La gala se realizará a las 7 de la noche con entrada libre. Finalizamos nuestra emisión y recuerde ingresar a nuestra página web www.valledelcauca.gov.gov para ampliar estas y otras noticias de la región.